Venciendo sus miedos, han forjado su carácter. Ya a día demuestran garra en el campo de batalla. Pero ahora, el camino hacia la gloria se torna... ¡Cállese! ...más extremo. Reality 7. Pura adrenalina. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en Calle 7. Por TC, mi canal.